Buenas noches, papá. Buenas noches, David. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos una gran primicia. Y es que vamos a abrir la primera caja de la nueva colección de Pokémon Paradox Rift en castellano. Brecha paradójica. Brecha paradójica. ¿Cómo es, David? ¿El futuro y del pasado es? Sí, Pokémon Escarlata del pasado y Pokémon Púrpura del futuro. Eso es. Como Rectalana, Melaneteo y los demás. Sabéis, como David está jugando al juego, pues se lo saben todos. Entonces, otra gran primicia. David me va a dejar abrir un sobre de Pokémon. El primero, ¿vale? Lo eliges tú, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Te parece bien? Entonces, bueno... El que menos pese. Nos ha venido esta mañana esta cajita. Ha abierto el paquete y ha sido una sorpresa porque resulta que nadie la tiene ni nadie la ha abierto ni... Se le ha abierto de TV. Creo que ayer se ha abierto alguna de TV. Pero la Booster, no. No. Creo que somos los primeros, David. Y eso me gusta porque nuestro canal es un canal muy pequeñito, pero... Bueno, pequeño, pequeño, no sé yo. Sí, bueno, muy pequeñitos. Pero bueno, da igual. David, venga, no me seas trílero. Este mismo. Vale, va. Este, este, este. Venga, pues este. Mira, este es el mismo garchón justo que tengo con el Tera... Este tipo agua. Bueno, vamos a dejar los 36 sobres aquí. ¿Vale? Madre mía, qué montaña. ¡Buf! Venga, esto lo dejamos por aquí para que no cubra toda la asera. Ahí. Eso sí, si alguien lo tiene y es súper pro y tiene estos dos, ¿alguien me puede decir cómo conseguirlos? Porque yo no tengo ni idea. En el juego. En que estos no están en el juego, que alguien me diga si los tiene, ¿cómo conseguirlos? Por favor, os lo pido. Bueno, pues ya sabes. Ponenlo en el chat. Si alguien juega al juego y lo sabe, pues que os lo diga a David. Yo como no juego, pues no. Ponenlo en el chat. Bueno, vamos a debutar, ¿vale? Este es el mío, David. A ver, jolín, si es que haya perdido hasta... ¿Se pasa uno o qué? Supongo que uno, siendo que es de la... Escarlate y Púrpura. Escarlate y Púrpura, pero de esta. Sí. Pues evidentemente, borde gris. A ver cómo es esto. Hacemos esto, pasamos uno. Venga. Vamos allá. Sí. Venga. Energía básica. Déjame que lo diga yo, que se lo voy a decir uno. Energía tipo de grasa. Está en castellano. Venga. Miltank. Wimpod. Plusle. Tandemouse. Ferrosaco. Mira el de Bocón Cúrpura. Ferrozorn. ¿Eh? Plumero maldito. Ole. Duible. Y... Ah, no. Hay otra. Es verdad. Que hay que ver otra. Miltank y... Ah... El Islas. Ahí estamos. Bueno, por cierto, que desentrada ha venido esta carta, la Miral. Qué pasada, ¿no? Es súper desentradísima. Madre mía. Bueno, pues nada. Venga. Pero tiene que estar más desentrada. Mi primer sobre... Eso sí, tiene que estar más desentrada. Ah, por cierto, el código, ¿no? Bueno, para aquí. Si no, le va a tocar, ¿no? Bueno. Vale. Vamos allá. Venga, me cambio aquí, ya... David, en serio, por favor, dejad en el chat cómo conseguirlos, ¿vale? Y ya está. O sea, no pide nada más. Venga, va. Ahora ya os dejamos por la aperturita. Venga. Vale, David. Ay, que se nos ha fundido, ¿no? Bueno, da igual. Un pequeño problema eléctrico. Energía tipocítico. Natu, Purloid, Mienfu, Ferrosil, Septica, Capasuntuosa, Mindpod, Porigod, Porigod 2 y Volcanion. Vale. Bueno, no conocemos las cartas ni las fulas ni las alternativas ni nada. O sea que vamos a reaccionar un poco sin saber que no vamos a encontrar. Y, bueno, pues no sé cómo anda la radio, ¿verdad? Las boosters. Supongo que ahora una alternativa por lo menos vendrá asegurada. Eso seguro. Venga. Son 50, ¿no? Sí. Energía tipo básica de planta, Gliga, Bul, Bul. Mira, Fucu, Cucu, Mumura. Hay lloviendo con la hojita. Me encantará. Voy a dejar ahí al lado el Flareon y el Bullpix de la Lola. The Gubli, Máquina Técnica, Involución, X-For-Own, Melo, la líder del Team Star de tipo Fuego. Wimpud, Plumeo Maldito y... ¡Oh! la primera. Es que le di es I-X. La... Esa es la primera I-X, ¿no? Es una I-X. La evolución final de Fue-Coco. Venga, la cadena evolucida sería Fue-Coco, Clocalor y Es... Y Eskeledirse ese. No lo sé, pero yo lo llamo Eskeledirse. De verdad, se sabe todos los Pokémon. No deja uno sano. Energía tipo... Rayo. Energía tipo eléctrico. Jirachi, Knackly, Dama Parasol, Porygon 2, Tanque de Energía Potenciadora del Pasado, Cíclicar. Esto sí que es del futuro. Lo pone ahí. Futuro. Porque la otra es diferente. Melo. Melo otra vez. Honnitch. ¡Mira! Otra I-X. Ferro Paladín. No sabía que estaba este, ¿eh? Hola, qué bonitos. Ferro Paladín. Venga, déjamelo. Del futuro. Del futuro. Welcome. Otro. Voy a invitando. Échame las... Estas más tranquilos. Ahí. Energía tipo agua. Todeskull. Toxel. Espinda. Nimble. Orbital. Klaus. Hay un Pokémon dominante de este. Capasundunoa. Bluzel. Normali. Ferro Polilla del futuro. Muy descentrado otra vez. Eso sí, este sí que lo tengo yo. Sí. Vale. Que me lo cambió uno, que se llamaba Weltred, y encima me lo dio esaína. De futuro. Bueno, chanchullos del David, claro, como se lo sabe todo, pues va a quemar. Eso sí, asegurado te va un parche habilidad o una Master Ball. Por eso tengo yo tantas. Venga. Y solo se puede conseguir una en cada juego. Energía tipo lucha. Tiggery. Golbat. Laureano. El hip, el líder de gimnasia, no ha sido de tipo normal. Skurkis. Miensao. Cayena. Coladrito. Del pasado. Turbis. Natuí. Tinglu. El Pokémon legendario. Venga. Que también lo tengo. Veo que salen súper descentradas de derecha a izquierda. No sé por qué. No sé por qué. Está llamando la atención, la verdad. Bueno. ¿Qué más? Que no te lleven la atención eso. Energía tipo básica. Electric. Vanishing. Onyx. Tintating. Silicon. Sims. Nils. Eso. Crobat. Bowsuit. Fue. Coco y Ting. Chiyu. Chiyu. Están súper descentradas. Chiyu. Nos salió una alternativa. Es verdad. Creo fue en... ¿Cuál fue? En Evoluciones de Parquea. En Evoluciones de Parquea. Nos salió una preciosa. El Pokémon legendario. También dice eso. Hay que estar en súper descentradas. Eso sí. Es Pokémon legendario Chiyu. Y para conseguir los legendarios tenéis que encontrar ocho estacas del mismo color. Hay cuatro. Vale. Tipos. Energía tipo fuego. ¿Lo dejamos apuntado? Sí. Jamasque. Grinsmore. Flamingo. Sidga. Minior. Albora. Este sí que es del pasado de Pokémon Escarlat a la que me enfrenté yo. Crocalor. Mira, ya tenemos ahorita la cadena evolutiva. Vasija terrestre. Un Kabui. Zacian. Zacian. Están súper descentradas las solo. No sé por qué. Es verdad. ¿Y serán así? No, no. ¿Cómo van a ser así? No me acuerdo. No puede ser. Todas las solos están... A lo mejor Garchon que lo tengo, ¿eh? Ultra... No puede ser. ¿Están en la parte de detrás? Sí, también está descentrada. No, no, está en el... Pero es todas. Qué cosa más curiosa. A ver, voy a ver. Bueno, que no venga los hit. Mira, aquí viene hit. Viene hit, venga, va. Atención, que viene hit. Horsey. Preparo. Joltik. Lord Red. Reptalana. Ese lo tengo yo desde el pasado. Gorsgai. Taksurigi. Snorut. Lagios. Y... Otra IEX de Altaria. Altaria, vamos. Venga, una IEX. Oye, ¿todas nos ha salido IEX? Sí, aunque yo creo que la... Nos podría salir alguna de esas, por lo menos, ¿no? Bueno, espera. Oye, pero el Florian ese está muy bonito, ¿eh? Sí. Supongo que tendrán que salir alguna... Dos o tres S.A.R. 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 Character. No. Charcader. Charcader, eso. Flip, Le, Travis, Jimmy y Glown. Que consiguiendo 910 podéis hacerlas evolucionar. Moneditas de eso. Rocco, Minion otra vez, Simming Bull, Dish Bull, Oricorio y Groudon. El Pokémon legendario. Y otra vez, del centrado. Pues yo creo que son las solos, de verdad. No sé. Qué cosa, ¿no? Curioso. Y no les está saliendo ninguno, ¿eh? Ningún hito. Me estoy guardando un sobre de cada... Creo que los anuncios lo tenemos. Venga. Energía tipo planta, Polygore, Magby, Vanillite, Oricorio, Turi, Dodonzo. Que también un Pokémon dominante. Anish, Rocco, Máquina Técnica, Evolución y... Kindra. Venga. Vamos, seguimos. Ah, un Pokémon que no está. No sé, pero los de la derecha me parecen que pesan más. Digo yo. Es que es verdad. A ver. Energía tipo agua, Ghibli, Paumbor, Blitzli, Bounsuit, Muñeco de Snorlax, Tintatón, Taksuriji, Vanishly, Gavit y Chiyu. Chiyu, otra vez. ¿Esta sale bien? ¿Esta ha salido bien? Ah, pues sí, ¿ves? ¿Ves? No, no. Ah, pues no, 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 no. Eso porque he tenido mala suerte con las olor. Estaban súper descentradas. Qué cosa me ha salido esto. He empezado a una. He empezado a todas. Madre mía, pero es que a ver. No nos ha salido ninguno. Solo tres kits. Ahora, no te preocupes. Hay que tener un montón de sobres, venga. Energía tipo eléctrico. Mero Light, Punkaboo, Zubat, Natu, Vanillel, Elado Doble, Chaleco Desafío, Beluza, Vida Activa del Profesor Alvora, Vitalidad. Mira los dos. Y Ejislas. Otro. Turo y Alvora, ¿eh? Ay, que se me va la cabana. Bueno, mira, así se ve el Rayquaza que hay. Ah, y si no sabéis que Rayquaza es un Pokémon del espacio, ¿eh? Del espacio. Te lo sabes por toda vida. No, toda no. 99%. Venga. Energía tipo básica del tipo de siniestro. Pibas, Aipos, Gavantula, Mantine, Vasija Terrestre, Energía Medicional, Ferrosaco del Futuro, Rechnor. Espera. Rechnor. Tandemouse y... Tinglu. Venga. Tinglu. Es que creía que era variocolores. Venga, bueno, ya tienen que empezar a salir los films, ¿eh? Llevamos de momento solo tres EX, pero claro, tiene que salir muchas más cosas. Eso es una billarria. Es una booster box. No es una ETV o es una que a veces... Y tenemos otra para otro vídeo. Bueno, pero eso para otro vídeo, vale. Energía tipo fuego, Purloin, Mienfu, Ferrosi, Gible, Máquina Técnica Turbo Energía, Buk Trio, Máquina Técnica Lago Ciego, Nakli, Dodonzo y... Golisopor, Golisopor. Golisopor, venga. Golisopor. Venga, quiero cositas, ¿eh, David? Quiero cositas. Ya, ahora ya. Sí, yo ya me he notado. Venga. Energía tipo planta, Passage, Minun, Snorund, Naklas, Gliscor, Tanque de Energía Potenciador del Futuro, Mirsach, Sidra... ¡Oh, Minion! Esa es muy bonita. Es que sabía yo que ya tenía que salir. ¡Qué bonita! Sabía que tenía que salir ya. La primera, a la centradita... Venga, como a mí me gustan. Venga, vamos. Ya es la hora de comerciar. Minion, muy bonita. Venga, la dejamos aquí. Ahí voy. Vamos. Ahora viene todo de golpe. Venga, ya puedo gastar. Ya. Energía tipo psíquico. Poundboard, Blissey, Bounsuit, Fibas, Ferrosaco, Tento, Radar, Capturador contraataque, Pansear, Nikiti, Hit... Pues no. ¿Cómo? Pero tiene un... Furioseta. Pero tiene una textura diferente, ¿verdad? Sí. Esta la tengo yo que es del pasado. Sí, pero no, no. Es un aulo diferente. No es... Tiene... Lleva otro rollito. Está como más chula. Es una super olo. No, no. No es un aulo normal. Ya, eso es verdad. Venga. Mira, voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Y ahí voy enseñando. Energía tipo básica, blusher, doble, doble... ¿Esto qué? ¿Para darnos suerte? Sí. ¿Tú crees? A ver, venga, va. Lo voy a hacer con... Dos sobre más. ¿En serio? Sí. Así que vas a coger los dos hits. Los vas a dejar aquí. Venga, los veis. A ver. Escúchame esas técnicas. Yo no las conocía, eh, David. Voy a dejar los normalitos ahí. Venga, va. Y después de dar un codito por si salga alguna buena. Si paran, ya van a saberlo. Dame los sobrecitos. Dame los sobrecitos. Ah, vale. A ver, tíralo por acá. Los tiramos. Venga, va. ¿Lo vas a hacer así? Sí. Venga, va. Venga, va. Y las normalitas están aquí todas. ¿Sí, no? O sea que haya alguna historieta y no. Están aquí todas. Vale. Venga, va. Pues la... Energía tipo básica. Vamos a dejar estas aquí. Dame esa. Dame la... Hay pom, gabántula, manta, impasas, hay tanque de potencia del pasado, cíclicar, sinoda. Voy a pasar así sin decir el nombre porque así ya... Claro. Vamos a la chicha directamente, ¿no? Rectalana. Ese lo tengo yo. ¿Qué es el pasado? Venga, va. Va, va. A la chicha. Venga, va. Sí, ya. Dale la vuelta. Y... ¡Primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy guay! ¡Roco! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta lo de los... ¡Roco! ¡Uh! Para eso soy muy japo. Lo siento. ¡Me encanta! ¡Oh, qué bonita! Pues ahora salió eso. Bueno, escúchame. Me gusta. ¡Roco! De tres soles. Está centradísima. Me encanta. Sí, 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 sí. Mola, 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 Roco. Vale, me gusta. Hacemos una cosa. Yo soy muy japo para eso. Hacemos una cosa. ¿Y si hacemos lo mismo con esto? No, 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 David. Venga. Vale. El estilo normal. Vale. Venga. Eso, si tuviéramos 10 booster box, pues a lo mejor sí para ahorrar un poco de tiempo, pero... Sí. Disfrútalas. Energía tipo eléctrico. Minun. Mira, le vendría muy bien. Snorun. Nasclass. Blusel. Pan del... Plan del Profesor Turo. Nien Sao. Cayena. Nien Fu. Nien Blei. ¡Oh! Y una IEX. Sí, bien, bien. Normalmente, si nos regimos por los ratios de nuestras boosters de este año, suelen salir cuatro IEX. Y nos... Y años... Y en un principio nos tendría que salir más o menos, si la cosa cuadra, dos... Alternativas. Se tendría que dar aquella, dos alternativas, y en un principio puede que nos salga alguna otra secreta. Natu, Polion, Nien Fu. Pero sí, Melo, Minior, Donunzo, Goliso, Pol, Kindredi, Taz y Latios. Qué bonitos esos Latios, por cierto. Pero no están a juego. No. Venga. Puedes conseguir... Nos quedan aún por menos diez sobres. O sea, yo creo que... ¿No? ¿Qué dices? No. ¿Qué dices? Venga, vamos. Sí, sí, quieres salir. ¿Qué dices? Energía tipo agua, Wither, Jirachi, Nackley, Nama Parasol, Vesfica, Creo Calor, Airbomb, Golbat, Lini Clowney... ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Del futuro! ¡Qué chula es esa, ¿no? ¿Esta cuál es? No lo sé. Pero es súper bonita. La SR, creo, ¿eh? No lo sé. SR. ¿En serio? ¡Qué guapa que es esta! Creo que es la SR. ¡Qué guapa, déjame decirlo! ¡Ferro Paladín, eh! ¡Ferro! ¡Qué chula! O sea, te da una cachetadita ahí. Siempre es rare, ¿no? Como es ferro, te da una cachetadita y te sales. Es muy bonita, ¿verdad? Me gusta. Tiene un montón de... ¡Ferro Paladín! Es guapa. SR. Ah, sí, porque mira, tiene dos estrellitas de... Tapa el Bulbix. No, al plano. Vale, bien, vamos. Vamos, me gusta. Y a mí. Así me gusta. ¡Qué bonita es! ¡Ferro Paladín y X! Vale. Vamos allá. Venga. Energía tipo básica. Ghostle, Toxle, Liempar, Windpool, Minion, Coladrito. Vitalidad de la profesora Elbora, Cayena, Gligarí, Tienbur. Venga. Vamos, vamos. Ya van quedando pocos. Bueno, 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 bueno. Dos sobres. Este y dos... Mínimo, mínimo. Este y dos sobres más y vamos con el siguiente tablo. Mínimo nos quedan... Mínimo dos... Sí, algo más, algo más. Hay más, hay más cosas. Hay muchos sobres. Venga, confiemos, confiemos. Energía tipo psítico, Gible, Pambur, Blissey, Dogman, Beluza, Magina Técnica, Lado Ciego, Procalor, Tinta, Tink. Lipungi, ¡vamos! ¡Tizarina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guay! ¡Tizarina! ¡Guau! Escucha, escucha. Bien, 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 bien. Estas son alternativas. Creo, claro, es de dos estrellitas. Creo que nos está saliendo más de lo que toca. Imagínate tres de esas. ¡Guau! Sí, porque llevamos... Dos de esas. Dos estrellitas llevamos ya... Dos. Dos, qué guay. Bien, 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 bien. Yo creo que estamos... Solo puede salir dos, ¿no? Mmm... Incluso una. Swablu, Pansha, Ligas, Galvodon, Máquina Técnica, Evolución, Durant, Tintatuf... ¿Sí? Ah, por igual. Eligieron bien al... Antearnos la caja, ¿eh? Me gusta. Me gusta, es bonita, ¿eh? Eligieron bien. Sí. Esta creo que es la primera booster o caja de colección nueva que no sabemos cómo son las cartas. No hemos visto nada, ¿no? Vamos a ver, Segui. ¿No? Eh, voy a hacer un pequeñito spoiler. Vale, sí, sí, que hay hit. Sí, hay hit. Vamos, vamos. Poligol 2, Octigeni, Golbat, Laureano, Muñeco de Snorlax, Quintatón, Durant, Jordi... Oh, Ferro Palmas, el que te dije a la vuelta del entrenamiento. Sí, venga. Ferro Palmas. Bueno, bien, vamos. Eso sí, si quien no sepa... A ver, pónselo un momento. Está va. Si no sabéis cuál es el Shiny de este, si tenéis el Pokémon Púlpura, fijaos en el casquito de este color. ¿Ves que es el normal? Pues este es del mismo color que el traje. Por si alguien tiene Pokémon Púlpura y quiere conseguir ese Shiny. Lo dicho, ¿eh? Bueno, estamos... David está hablando de cosas técnicas del juego, ¿eh? ¿Eh? No solo se informa de las cartas, sino del juego. Si a alguien le gusta el Siba por el Shiny, pues solo le digo la diferencia. Venga. Energía tipo fuego, fuego, coco, mira. Fue, coco. Vamos. Vamos, creo que vamos muy bien, ¿eh? Creo que vamos muy bien. Rombi, Dribli, Reptalana, Ferropons, Pulmero Maldito, Tandemau, Uptio y Milotic. Milotic. ¿Recuerda Milotic? Milotic, Bicolini. Venga, quedan tres, cuatro, cinco. No hay mía, son... Siete sobres. Somos el cristianito, ¿eh? Vamos, venga, vamos bien, vamos bien. Vamos metiendo gol en cada oleada. Venga, vamos. Los cristianitos. Vamos a ver. Energía tipo agua, tinta cruz, electric, Travis, Schuster, Creocalor, Tully, Dodolzo. Wiglet. Venga. Garbantula y... No. No, espanta. Espanta. Espantapájaros. 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 Tía mancial. Stiny. Muñeco de Snorlax. Ay, ay, ay. Una estrella dorada. A ver, vamos. Eswarlu. Mola, qué bonito. Doble. ¿Doble? Ah, no, no, no. Guachien. Guachien. Esta es muy chula. Guachien. El Pokémon legendario Guachien. Venga, otra. Guachien. Guachien. Creo que nos queda una de estas. Venga, David. Guachien. Guachien. A lo mejor no puede salir tres alternativas. No creo ya. Eso nos pasó, nos ha pasado dos veces con One Piece, ¿te acuerdas? ¿Tres veces? No, dos veces. Es verdad. Como a mí no se ha sido dos veces. Con la de primera. Sí. Energía básica siniestro. Siniestro nocítico. Cosi, Jordi, Lordred, Remoraid, Orwild, Klaus, Ormod, Máquina Técnica, tú. ¿Otra? Vamos. Ah, no. Coralbito. Y Chienpao. Venga, vamos. Ya quería que era otra. ¿Estás emocionado? Venga, vale caña. A ver. Energía tipo eléctrico, Porygon, Sidga, Marvy, Vanilla, Gliscor, Absol, Simnight, Chubablu y... Ah, Ferrocuello. Bueno, son bonitas estas, ¿eh? Sí. O sea, me gustan. Yo pienso que es un quid. Bueno, podríamos hablar un poquito más en el vídeo, ¿no? Esto es un poquito en el sitio. No, no. Venga, va, nada, es que... Llevamos ya veintitantos minutos. Venga. Ya veinticuatro. Es que es un apóstol. Eh... Energía agua, Pumkabu, Dribi, Horsey, Jolty, Upshore, Sims Mills, Crobat... Dime tal. Eh, calla ahí, calla ahí. Dime, un entrenador. ¡Oh, Melo! Vamos, entrenador. ¡Doble estrella! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! ¡Alternativa, abuelo! ¡Wow! ¡Mira esta! ¡Doble entrenador! Bueno, esta está guapísima. Mira, la Melo con el Torcote. ¡Mira, lo! Esta está tremenda. ¿Vas? Esa tiene que ser la más cara. Doble entrenador. Esa a lo mejor es la más cara, digo yo. ¿Doble entrenador? ¿Cómo que doble? Sí, sí, te nos has leído este. Sí, sí. Increíble. Pero esta es la más guapa. Esta no, no es esta. Mirad la... Mirad la dif... A ver, que se mueve todo. Mirad la diferencia. ¡Wow! Increíble. Estamos teniendo una potra impresionante. Venga, vamos, vamos. Me gusta. ¡Mira la diferencia! Me gusta. Viva brecha para Bodojic. Vamos, vamos. Brecha paradójica. Escúchame, ya tuvimos suerte con tu trapezo, ¿te acuerdas? Sí. Que nos salieron las tres alternativas. ¡Wow! ¡Wow! Vamos, vamos. Escúchame, está siendo una apertura brutal. Nos han salido ya tres alternativas, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Imagínate cuatro! Sí, ya ya imposible, ¿no? Oricorio, esguablo... Todo es posible. Paseaní. Todo es posible. Ormoto, descruelco, ladrito... Tintacón y... Una nomás. Palkia. ¡Venga! Dos sobres. ¡Venga! Ah, pues creo que tiene que salir una de las de... SR, ¿no? SR. Creo que nos falta una. ¡Venga! A ver, nos ha salido... No sé, igual no nos sale porque nos han salido los entrenadores. Ese entrenador... Es una pasada, ¿eh? Milton... Windport, Blue Cell, Tandemouse, Máquina de Trenóica de Evolución, Vanity Jux, Chaleco Desafío... Venga, Orcileri y... Y... ¡Logsy! Falta uno. Venga, pues... Igual, igual resulta que nos salen solo dos SRs porque un entrenador ha cogido el sitio de eso, lo cual es genial, ¿eh? Prefiero un entrenador. Yo soy muy japo, lo reconozco. A mí me encantan los entrenadores. Vamos. Venga, David. No sé. Lundgen, Remorain, Punka, Buzu, Baldro, Kostini... ¡Purreo! ¡No! Rec, no, Cell, Rock. Vale. Pues yo creo que ha pasado eso. Pedazo de apertura. Yo los doy. Yo los... Púntalos. Y es una pedazo de apertura. Es un poco rara esta booster porque nos han salido... Normalmente de estas salen... Salen tres. Yo creo que ha cogido el sitio del entrenador. Yo creo que también. Porque lo que no es normal es que salgan dos entrenadores. O sea, eso sí que no es normal. Mirad. Kofa, Drigu, Perro Palmas, Furio Zeta. Sí, estas son raritas. Altaria X. Y X han salido tres, ¿no? Sí. O cuatro. No, cinco. ¿Cinco Y X? A ver, espérate. Sí, sí, sí. Es que me he perdido. A ver, una, dos, tres, cuatro... Cinco. Cinco, ¿verdad? Han salido cinco Y X. Es un... Oye, pero el escuablo está bonito. Es muy bonito. Parece que es el pajarito. Estas son las de... ¿Ah, que sí? Sí. Las... Es como... Sí, igual las de una pajarita. A ver, que las ordené... Luego han venido las dos alternativas. Ah, sí. Las dos alternativas. Cuatro alternativas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, una pasada. Tizarina. Y X. Perro Paladín. Que se me gusta todavía más. Espera. Y luego la entrenadora, que es una pasada. Un momento. ¿Qué? Tiene dos estrellitas. No, no, no. Que la tizarina es variocolor. ¿Cómo que variocolor? Sí, sí, variocolor. ¿A qué significa eso? Que es de autodiseño. O sea, autocolor. Sí, a ver. ¿Cómo que lo entiendas? Sí, sí, sí. Según cómo lo mire. Sí, sí, sí. Pues sí que sí. No sé. Es una pasada. Creo que es variocolor, ¿eh? No, pero será por el este, porque está Terracristal. Bueno. La Melo. La Melo es una pasada, ¿eh? La Melo. Está guapísima. Dos entrenadores y es la primera vez que nos sale. O sea, es que... Madre mía, no puede ser. Bueno, chicos. Y el roco. Y el roco. Mira, está guapo, pero mala otra, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Se nota que parece hecho a mano. Sí, sí, sí. Y el cerro Paladín, que me encanta. Bueno, pues nada. Pues esto ha sido todo. Un éxito espectacular. Estamos teniendo suerte últimamente con las aperturas de Pokémon. Porque nos están saliendo, yo creo, por encima de ratio, de lo normal. Ya nos pasó con la ETB. Si notáis el vídeo, pues lo podéis ver. Con las reacciones incluso de los gritos que pegábamos. Y en esta, pues, tres cuartos de lo mismo. Porque yo creo que nos ha salido más de lo que tienen que tocar. Pero bueno. Nada, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Ya. Así que nada, nos vemos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.